Hola, después de estos 13 puntos que les voy a dar a continuación, me encantaría que trataran de adivinar de qué personaje se trata. 1. Representó la simpatía y hombría llevada al cine. 2. Su familia era una de las más distinguidas de Guanajuato. 3. Nace un 30 de noviembre de 1911. 4. Se recibió en ciencias y letras, demostrando gran sensibilidad e inteligencia, ya que dominaba los idiomas inglés, alemán, francés e italiano. 5. El ambiente en que creció, desarrolló en él gran cultura musical y se preparó para cantar ópera. En el colegio militar alcanzó el grado de capitán de caballería. Admiraba a Gloria Marín y siempre quiso trabajar con ella, mas los productores de cine lo consideraban demasiado culto para el público cinéfilo. 7. Elisa, Cristi y él se conocieron, se enamoraron y se casaron, procreando a su única hija, guiana. 8. Desempeñó un papel fundamental e histórico dentro del sindicalismo mexicano, pues fue fundador de la ANDA. 9. A principios de 1939, él empezaba a sentir las punzadas provocadas por una infección en el hígado que había contraído dos años antes. 10. Historia de un gran amor, uno de los filmes más bellos del cine mexicano, lo protagonizó al lado de Gloria Marín. 11. Cuando conoce a María Félix en la filmación de la película Peñón de las Ánimas, para nuestro personaje fue una sola cosa, verla y odiarla, ya que el actor se hizo más gruñón y le hizo la vida difícil a María. 12. Gloria Marín se enamora de Abel Salazar y Jorge se derrumba, optando durante un tiempo por los amores ligeros, hasta que un día se encuentra de nuevo con María Félix y se casa en 1952, ante el asombro de propios y extraños, ya que todos tenían el choque de tan difíciles carácter. 13. En muy malas condiciones de salud, el año de 1953 hubo que internarle para tratar de salvarle la vida, pero fue imposible, pues muere el 5 de diciembre de 1953. de una cirrosis hepática. ¿Sí? Se trata de nuestro querido charro cantor, Jorge Negrete. ¿Quién puede olvidar que en su sepelio se escuchó el canto de México lindo y querido? Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido. Si muero lejos de ti.